Bueno, y escuche bien esta historia. Carlo Acutis fue reconocido por el Papa Francisco como el influencer de Dios, convirtiéndose en el primer santo milenial de la historia católica. El joven italiano fue un jugador y programador informático que llevó sus habilidades tecnológicas para difundir la fe católica a través de un sitio web. Lamentablemente falleció en el 2006 a sus 15 años por leucemia y actualmente su cuerpo se encuentra en la ciudad italiana de Asís, donde se expone junto a otras reliquias relacionadas con él. Y como todo santo, se dice que ya ha hecho dos milagros a jóvenes que padecen de alguna enfermedad crónica.